No me consuelo en tanto después de la canción de tu pueblo, pero va a querer de mucho, pero va a decirme el bien, pero va a olvidar de a ti, porque ya te lo puedo estar en un pez, no lo pepas nunca, tan un pez, no lo puedes ver, tan un pez, te puedo ser rica, ven y me tiraron a tu pie. Es fácil jugar en un carro, va a comer una fea y lloró, o jugar en una napa, es duerme de una pasión, pero en el partido de la casa, si eres un mundo mejor, cuando también va a ir a la voz, al palo del corazón. Parón, va a querer de mucho, parón, va a decirme el bien, parón, va a olvidar de a ti, porque ya te lo puedo estar en un pez, no lo pepas nunca, tan un pez, no lo puedes ver, tan un pez, te puedo ser rica, ven y me tiraron a tu pie. Parón, va a querer de mucho, que ya te lo puedo estar en un pez, no lo puedes ver. ¡Bravo!